Bueno, vamos a comenzar después cuando se vayan conectando el resto de los compañeros que se vayan acoplando a la clase. Bueno, lo que vamos a estar viendo en un inicio va a ser lo siguiente. Cuando ustedes entran en el Classroom van a tener, en un inicio van a estar visualizando lo que es el tablón. Acá donde dice, anuncia algo a tu clase, lo que van a hacer ustedes cuando se conectan es dar el presente. Es solamente colocar presente nada más. Ponen publicar y ahí automáticamente se pone presente. De esa manera en el instituto verifican si los alumnos están conectándose o no. Perfecto. Después en la segunda pestaña que dice trabajo de clase van a encontrarse por ahora con dos secciones nada más. En la primera, información importante, van a tener el enlace para la clase en vivo, que siempre va a ser el mismo que tenemos ahora. No cambia. Y después tenemos el plan de estudio. Donde vamos a ver primero, por un lado, en plan de estudio, en general, lo que vamos a estar viendo en el curso de secretariado. El curso consta de cuatro módulos y acá es más o menos un resumen de lo que vamos a ver en cada módulo. Y después tenemos, arrancamos con el módulo 1, así que acá tenemos el temario de lo que vamos a estar viendo clase por clase. Como para que tengan una idea. Después acá, en la sección del módulo 1, tenemos el manual del módulo 1 y el manual de Windows. Ya que en las primeras clases vamos a estar trabajando con el sistema operativo. Vamos a ver cómo trabajar con las aplicaciones, crear carpetas y guardar los documentos. Y después tenemos acá lo que es la parte de clase 1, donde haremos, acá están los ejercicios, para después entregarlos a la clase. Ahora les voy a explicar después cómo descargar cada uno de los documentos que están en PDF. Bien, acá, supongamos que yo quiero descargar el plan de estudio. Acá está en formato PDF, vamos a hacer un clic. Acá al momento de abrirlo, lo estamos visualizando en la pantalla, pero no nos da la opción de descargarlo, sino que nos aparece la opción para imprimirlo. Si yo quiero descargarlo, tenemos que hacer un clic en estos tres botoncitos que se encuentran en la esquina. Elegimos la opción, abrir en una ventana nueva. Y acá recién nos da la posibilidad de descargar el documento con esta flechita. Hacemos un clic y acá automáticamente va a iniciar la descarga. En la parte inferior nos va a mostrar que se descargó el documento. Acá se abrieron tres pestañas. Acá tengo la del Meet. Entonces acá está la del Classroom y esta nueva pestaña que se abrió para poder descargar este archivo. Por lo tanto, esta pestaña la voy a cerrar. Y ahí regreso. Voy a hacer un clic acá afuera. Voy con el otro archivo. Si lo quiero descargar, lo mismo. Tengo que ir a los tres puntitos, que es el menú. Abrir en una ventana nueva. Y ahí descargarlo. Voy a cerrar esta pestaña. Y acá, en lo que son los manuales también. El manual que vamos a estar utilizando en las primeras clases va a ser el de Windows. Igualmente es material de lectura únicamente, porque después vamos a hacer un pequeño integrador con nota, luego de la clase número 4. Ahí lo descargué. Y después que terminamos lo que es la parte de Windows, ahí arrancamos con el manual de secretario. Todo lo que vamos descargando va a ir a una carpeta dentro de Windows llamada Descargas. Estas son las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Por ejemplo, ahí ya tengo toda la documentación descargada. Voy a ir al explorador de archivos. Puedo acceder acá, desde el ícono. Si tienen Windows 10 les va a aparecer un ícono en la parte inferior, que es como una carpetita, un recuadro amarillito. Y esta sería la sección del explorador de archivos que abre este equipo. O si no, desde el escritorio, tenemos acá la opción Este equipo. Y acá automáticamente se abre. Bien, ahora, con todo descargado, yo voy a ir a Descargas. Antes de empezar a trabajar, yo os voy a ir mostrando los ejercicios que vamos a hacer. Lo que quiero que hagan ustedes es, en Documentos, bueno, ustedes van a tener menos cosas, capaz. Se van a crear una carpeta llamada Curso de Secretariado. Bueno, acá ya tengo una creada, pero voy a hacer una nueva. Si tienen Windows 10, se van a encontrar con la cinta de opciones. Y desde acá pueden acceder a Nueva Carpeta. Si por algún motivo esta cinta no aparece, y tienen esta apariencia, con archivo, inicio, compartir y vista. Acá, en esta esquinita, justo debajo del botón de cerrar, van a ver una pequeña flechita que apunta hacia abajo, que está en gris. Hacen un clic, y ahí se despliega la cinta de opciones y queda fija. Y desde acá pueden hacer la nueva carpeta. Otra opción para crear carpetas es, en un espacio vacío de acá de la ventana, por ejemplo, acá tengo los íconos. Entonces, acá en esta sección, que no hay nada, hago clic derecho, Nuevo, y en este menú contextual tenemos una opción llamada Carpeta. Entonces, acá ya puedo crear una carpeta totalmente nueva. Vamos a ponerle Curso de Secretariado. Voy a hacer doble clic para ingresar en esta carpeta, y una vez que están dentro van a ser cuatro carpetas más. Como vamos a tener distintos módulos, la idea es que, una vez que finalizamos con un módulo, al módulo siguiente vamos a guardar todos los ejercicios que corresponden dentro de esa carpetita. En la primera carpeta vamos a llamar la módulo uno, módulo dos, módulo tres, y módulo cuatro. En primera instancia, como estamos recién ahora en el primer módulo, todas las actividades que hagamos las vamos a estar guardando siempre dentro de esta carpeta. De esta manera tienen todo más organizado, en vez de tirar los ejercicios en documentos y que quede todo mezclado, van a tener siempre guardadito dentro de esta carpetita. Bien, tenemos Windows, es un sistema operativo. Es importante arrancar, siempre que uno empieza con un curso, ya sea Secretariado o el curso de Operador de PC, lo primero que ven es el sistema operativo, porque el alumno tiene que saber cómo manejarse, o sea, lo básico de informática, cómo abrir los programas, cómo guardar los archivos, si en algún momento eliminamos accidentalmente un documento, cómo recuperarlo, cómo crear accesos directos para poder entrar más rápidamente a una carpeta, un programa, o a un documento que se utilice con regularidad. Entonces siempre, lo primero que van a ver es sistema operativo. El concepto que hay que tener en cuenta, sistema operativo, es para qué se utiliza. Entonces acá nos dice que el sistema operativo administra los recursos del sistema y su correcto funcionamiento. Y permite controlar la parte física, lo que es el hardware, y lógica, lo que es la parte del software de una computadora. Entonces en la computadora tenemos dos partes. Por un lado lo que es el hardware, o sea, que es lo que podemos tocar dentro de la computadora, la parte tangible, donde tenemos monitor, teclado, mouse, impresora, la parte interna de la computadora, cuando nosotros abrimos el gabinete, nos vamos a encontrar con los discos, placas de video, etc. O sea, todos los elementos que podamos manipular, a eso se lo conoce como el hardware. Después, el otro concepto que teníamos era el software, que eso es lo que no podemos tocar de la computadora. Nosotros tenemos programas, podemos, como recién estuvimos creando carpetitas, las creamos y se trabajan dentro de la compu, pero no podemos agarrar una carpeta creada, como también los documentos y los programas. Acá, bueno, como pasa siempre en todos los cursos, capaz que tenemos distintas versiones de Windows, entonces acá una pequeña guía donde nos muestra. Si tenemos este icono, que es el botón de inicio, significa que tenemos Windows XP. Si bien es una versión vieja de Windows, ya no hay más soporte ni actualizaciones, hay muchas computadoras que todavía vienen con este sistema operativo, sobre todo si es una computadora viejita. Es de los sistemas más estables que hubo de Windows. Después, en el siguiente, tenemos el Windows 7, que también fue un éxito de Windows, y después vino Windows 8 y Windows 10. Salió también ya Windows 11, pero por un tema de requerimientos, en mi computadora no lo puedo instalar, así que me quedé en Windows 10. Algún día quizás se instale Windows 11. Bien, temario del módulo 1. En esta primera clase vamos a tener lo que es, bueno, la introducción a la informática, aplicaciones y guardado de documentos. Las aplicaciones son herramientas que vienen incorporadas dentro del sistema operativo. Las aplicaciones básicas serían el blog de notas, la calculadora, el Paint y el Wordpad. Para poder encontrar esas aplicaciones, podemos hacerlo de distintas formas. Desde el botón inicio, si hago un clic, acá me aparece accesorios de Windows, vamos a desplegarlo, y dentro tenemos por un lado el blog de notas, voy a hacer un clic, accesorios de Windows, después acá también tengo el Paint, accesorios de Windows, vamos a buscar, y acá tenemos el Wordpad. En versiones anteriores de Windows, la calculadora también estaba incluida dentro de los accesorios, pero, a partir de la versión de Windows 10, se sacó de los accesorios y se pasó aparte. Entonces, en la letra C, tendríamos acá ya la calculadora. Vamos a pasarlo. Vamos a ir cerrando las aplicaciones. Esta es una forma de poder encontrarlo. Otra forma de encontrar las aplicaciones, que es la que más voy a estar utilizando, es la siguiente. En el caso de, bueno, todo depende de la versión que tengan, en el caso de Windows 10, a la derecha del ícono, del botón de inicio, se van a encontrar con una lupa. La apariencia de la lupa puede ser distinta. Pueden tener el ícono de la lupa, o, pueden tener un cuadro, mostrar cuadro de búsqueda, un cuadro de esta forma. En este caso, yo como tengo varios íconos, en la parte inferior, o sea, en la barra de tareas, tengo varios íconos anclados, entonces, a mí no me conviene que, lo que es el cuadro de búsqueda, me ocupe demasiado espacio. Entonces, por eso lo tengo a modo de botón. Entonces, se busca mostrar solamente el ícono. Entonces, queda ahí chiquitito como una lupa. Entonces, se hace un clic en la lupa, y acá se busca, colocamos, la aplicación, el archivo, o el programa que queramos abrir. En el momento que empezamos a escribir, si hay alguna coincidencia, Windows automáticamente la va a mostrar en el principio. Entonces, funciona como el buscador de Google. Yo no necesito terminar de escribir la palabra. Automáticamente, ya va a salir una sugerencia, y yo puedo hacerle un clic. Y ahí ya se abre. Ya se abre el blog de notas. Lo mismo, acá cuando estoy escribiendo, obviamente siempre me va a mostrar el Word, pero en este caso, en un principio vamos a trabajar con el WordPath. Lo mismo al Paint, y también la calculadora. Entonces, tienen dos opciones para poder llegar, ya sea desde el botón de inicio, accesorios de Windows, o si no, utilizando el buscador. Obviamente, con el buscador va a ser mucho más, más rápido. En el caso de que tengan Windows 7, desde el botón inicio, todos los programas, accesorios, y acá van a encontrar las aplicaciones. Ahí está el blog de notas, accesorios, ahí está el Paint, el WordPath, y me falta la calculadora, que está por acá. Y la calculadora. Entonces, en versiones anteriores, fíjense que la calculadora estaba incluida, dentro del grupo de accesorios. La apariencia es exactamente la misma, ya sea en Windows 7, Windows 8, Windows 10, no hicieron grandes cambios en las aplicaciones, pero las siguieron conservando. Después, para crear las carpetas, lo mismo, acá si yo accedo a documentos, en el caso de Windows 7, tengo un botoncito llamado nueva carpeta. Pero también, si quiero, en un espacio vacío, puedo hacer clic derecho, nuevo, y crear una carpeta nueva. Módulo 1. Vamos a cerrar. Vamos a buscar. Ejercicios prácticos a aplicaciones. Bien, práctico número 1. Nos pide trabajar, primero con el blog de notas, y luego, trabajar con la calculadora. En el blog de notas, me pide redactar este texto, que se encuentra acá en el recuadro, este pequeño texto, y después guardarlo con el nombre definición de blog de notas, que la vamos a almacenar en la carpeta que hicimos al comienzo, que es la del módulo 1. Yo si abro la aplicación del blog de notas, lo que voy a hacer es lo siguiente, no lo voy a maximizar, porque al maximizarlo, me va a estar ocupando toda la pantalla. Entonces, yo tendría que estar mostrando, abriendo, a cada rato. Entonces, en este caso, lo que me conviene a mí, es tener la ventana restaurada. O sea, presionamos el mismo botoncito, o sea, donde estaba el botón maximizar, tenemos restaurar. La ventaja que tiene el botón de restaurar, es que, la ventana queda flotando en la pantalla. Entonces, podemos agarrarlo, y desplazarlo en cualquier ubicación. E incluso, de los costados, podemos achicar su tamaño. Si yo me posiciono en la esquina, puedo achicarlo tanto de ancho, como de alto. Si yo voy a los costados, solamente podemos cambiar, el ancho. Si yo voy arriba, o en la parte inferior, también, solamente el alto. Y desde las esquinas, cambiamos a ambos valores. Entonces, al tener la ventana flotando, yo puedo colocarlo, en una ubicación de la pantalla, que me resulte a mí cómoda, para poder ver, el texto que tenemos que escribir. Entonces, acá, vamos a colocar, el texto. respetando, tanto, lo que serían las mayúsculas, como los acentos. Y después, los símbolos, o caracteres especiales. Como en este caso, tenemos el paréntesis. Siempre que tengamos que hacer el acento, en caso de que no lo sepan, se toca primero la tecla del acento, se toca la tecla del acento, y luego, tocamos la vocal. Siempre es en ese orden. En el teclado, bueno, yo por ejemplo, en mi teclado, tengo dos teclas con acentos, donde tengo, un acento que va, en esta dirección, y el otro acento que va, en la otra dirección. Eso depende mucho, de la configuración que tenga cada uno. Los que tienen computadora, si quieren, pueden hacer la actividad, siguiendo, en el momento conmigo. Lo pueden hacer, lo podemos hacer juntos. Acá si se fijan, yo llegué al final, y automáticamente pasó al renglón de abajo. A ustedes no les va a ocurrir lo mismo. Esto es porque yo tengo activado acá, el ajuste de línea. A ustedes lo más probable, es que les ocurra esto. Que vayan escribiendo, y les aparezca, una barra de desplazamiento, en la parte inferior. Entonces vamos escribiendo, y el texto parece que se está desplazando. Entonces lo que hacemos es, desde el menú formato, activamos la opción ajuste de línea, y que es lo que hace, agarra el texto, y lo ajusta al tamaño, al ancho de mi ventana. Si yo a esta ventana le cambio el tamaño, la hago un poco más pequeña, podemos ver cómo se va ajustando. Para poder hacer los paréntesis, tenemos que mantener presionada la tecla Shift, en el teclado, en el teclado, que puede estar representada, con el texto Mayus, o, siempre va a estar encima de la tecla Control, puede tener, una flechita, con esta apariencia. Entonces, esta sería la tecla Shift. ¿Esto sería para utilizar los caracteres que se encuentran en las teclas? Por ejemplo, acá, en este caso, el paréntesis, se encuentra en el 9. Si yo toco el 9, obviamente me va a colocar el número. ¿Por qué? Porque tengo la primera función. Si yo necesito el paréntesis, el paréntesis, se encuentra en la parte superior izquierda, y es la segunda función. Para la segunda función, tengo que mantener presionada esta tecla Shift, que acá está representada con la palabra Mayus, pero si no, lo van a encontrar así en el teclado. Mantienen presionada Shift, y ahí recién se activan las segundas funciones. Entonces, cuando yo presione el 9, por ejemplo, me va a aparecer el paréntesis. En el caso del número 2, que bueno, acá yo no lo estoy visualizando, pero hay algunos teclados que tienen el 2. Vamos a colocarlo acá. Tenemos el 2 acá. Después tiene una comilla en la parte superior. Y tiene el símbolo del arroba, en un costado. Entonces, en este caso, esta tecla tiene 3 funciones. ¿Dónde? La primera función es el 2. La segunda función, para usarla, tengo que mantenerse o si presionada Shift. Y la tercera función, la vamos a utilizar manteniendo presionada la tecla Alt-G-R. Control, tenemos dos, la mayoría de los teclados. Y la tecla Alt, hay una que se llama Alt solamente, y hay otra que se llama Alt-G-R. Entonces, se mantiene presionada esa tecla, y sin soltar, por ejemplo, si yo toco el 2, en mi teclado aparece el símbolo del arroba. Puede ser que en algunos teclados tengan que tocar, en vez del 2, la Q. Y ahí les aparece también el arroba. En mi teclado no, porque no está configurado de esa manera. Entonces, recuerden que, primera función, que es la que viene por defecto, se toca esta. Segunda función, con Shift, y tercera función, con Alt-G-R. Entonces, acá, Shift presionado, presiono el 8, y ahí sale un paréntesis. Shift presionado, toco el 9, y ahí se cierra el paréntesis. Y acá ya tengo escrito el texto. Si, de repente, ustedes están escribiendo el texto, si no son de utilizar mucho la compu, puede que quizás les resulte un poco más complejo estar escribiendo el texto, o puede que escriban un poco lento. Hay un programa, yo pues se los voy a estar subiendo, que se llama, que es de mecanografía, que les va a servir para poder escribir mucho más rápido con el teclado. O sea, escribir sin mirar, sin tener que estar viendo las teclas. Van tocando las teclitas, van mirando solamente la pantalla, y directamente, como esté ubicada la posición de las manos, no va a ser necesario que estén mirando cada rato las teclas. Después se los voy a dejar en el clave. Una vez que ya tenemos escrito el texto, lo que debemos hacer ahora es guardarlo. Si se fijan bien en la parte superior, esta es la barra de título, acá tenemos blog de notas, y me dice sin título, con un asterisco. Significa que todavía no tenemos el documento guardado. O sea, estuvimos trabajando, pero todavía no lo guardamos. Voy a ir al menú archivo, y acá tenemos dos opciones para guardar. Tenemos la opción de guardar, y la opción de guardar como. La diferencia entre una y otra es la siguiente. Cuando nosotros usamos la opción guardar como, se va a abrir un cuadro de diálogo, donde yo le voy a decir a Windows, dónde es que quiero guardar este archivo. Y además, le puedo asignar también un nombre a ese documento. Pero si es la primera vez que nosotros vamos a guardar este archivo, cuando yo presione el botón guardar, me va a abrir el mismo cuadro de diálogo de guardar como. Esto funciona de la misma manera, tanto en una como en la otra. Ahora lo que voy a hacer es, voy a buscar en documentos, la carpeta que creamos antes, curso de secretariado, módulo 1, y acá me pedí a ponerle definición de bloc de notas. Y guarda. Y acá ya quedó con el nombre. Ahí me dice definición de bloc de notas. Supongamos que le voy a hacer una modificación más. Vamos a colocarle que en esta aplicación no podemos insertar imágenes. En la barra de título, justo a la izquierda del nombre, me aparece un asterisco que me indica, bueno, hiciste una modificación o algo distinto y todavía no guardaste el trabajo. Si yo voy a la opción de guardar como, me vuelve a abrir el cuadro de diálogo. ¿Por qué? Porque Windows está esperando que yo le asigne. otro nombre distinto o lo cambie de ubicación. Yo, por ejemplo, podría ir al escritorio y guardarlo con estos cambios que acabo de hacer. O podría dejarlo dentro de la carpeta de módulo 1, pero tendría que cambiarle el nombre para que sea distinto. En este caso, yo no quiero ni cambiarle el nombre ni guardarlo en otra ubicación diferente. Lo que quiero hacer es actualizar este documento porque yo escribí el primer párrafo pero hice una actualización y le agregué este otro texto. Entonces, quiero que se cambie. Así que voy al menú de archivo y presiono directamente el botón guardar. Y automáticamente ahí ya se guardó con el cambio hecho. Entonces, el botoncito guardar lo que va a hacer es actualizar este documento. Mientras que guardar como me permite cambiarle el nombre y la ubicación. La siguiente es la calculadora. Bueno, en este caso la calculadora funciona como una calculadora estándar común e incluso también es igual a la que tenemos en el celular. La diferencia que hay con las otras versiones de Windows es que se agregó algo llamado historial. Cuando nosotros hacíamos un cálculo cuando nosotros realizábamos un cálculo supongo que yo pongo vamos a poner cualquier cosa 20 más 45 al reiniciarla el cálculo se borraba entonces si yo me olvidé de anotar el número tengo que volver a repetir el cálculo entonces acá en la calculadora se agregó un historial donde yo puedo ver el cálculo que hice antes y el resultado obtenido del momento entonces yo no tengo que volver a hacer nuevamente este mismo cálculo para poder verlo si yo cierro la calculadora y vuelvo a ingresar al momento de hacer un clic en el relojito me dice no hay historial todavía porque a diferencia de los archivos que se van almacenando y se van guardando este historial solamente funciona en el momento entonces me va a mostrar solamente los cálculos que estuve haciendo para usar la calculadora podemos hacer clic en cada uno de los números y los operadores matemáticos o podemos hacer uso todo depende del teclado que tengan del pad numérico del teclado van presionando directamente y apretan enter para obtener el resultado y la tecla escape que lo que hace es reinicia y podemos hacer un nuevo cálculo si en algún momento me equivoqué estoy escribiendo los números y me equivoqué se puede borrar ya haciendo un clic en esta teclita o si no usando la tecla retroceso que es la que usamos cuando estamos escribiendo y de repente nos equivocamos cumple la misma función ¿qué otra actualización hicieron? desde este botón no solamente tenemos la posibilidad de la calculadora científica como venía en las otras también tenemos más cálculos gráficas programador calculado de fechas también tenemos convertidores volumen longitud peso temperatura energía si yo de repente quiero averiguar decir bueno a ver bueno acá porque tengo tengo bitcoin quiero bueno a ver cuánto equivale un bitcoin en pesos argentinos entonces acá me dice que fue actualizado esto lo hizo automáticamente windows lo actualizó al precio de hoy entonces me dice bueno un bitcoin equivale a 4.480.000 pesos si yo quiero ver el precio del dólar y dice bueno a ver quiero hacer una compra y me sale en dólares entonces a cuánto equivale de la lista buscamos estados unidos trato de ordenar alfabricamente entonces me dice bueno un dólar según el precio que capturó está 112 pesos entonces acá se pueden hacer distintas conversiones de monedas y volvemos a la calculadora estándar y acá me propone un par de ejercicios unos ejemplos donde me dice bueno primero hacemos una división de esta división obtendríamos este resultado por lo tanto si yo hago este cálculo la barrita para la división sería este botón división multiplicación resta y suma y acá ya tenemos el resultado y toma con dos decimales nada más vamos con el siguiente bien creo que puse algún número mal si me olvidé de sumar ahora si ahí lo redondé y después el último entonces ahí tenemos el último resultado y si yo voy al historial ahí me muestra los cálculos y ahí lo cierro y automáticamente el historial ya quedó vacío siguiente aplicación la siguiente aplicación que es la del paint acá nos da algunos ejemplos de dibujo solamente haré uno no hace falta que hagan todos ustedes cuando estén practicando pero si hacen varios dibujos lo que les puedo recomendar es que los hagan en distintos documentos pueden hacer un solo dibujo y lo guardan y después en otro archivo aparte hacen otro dibujo aunque sea tengan dos porque más adelante cuando estés trabajando con el workpad nos va a pedir al final insertar una imagen realizada en paint en todos los puntos nos va a pedir insertar un dibujo entonces para que no sea siempre el mismo dibujo pueden tener un par armaditos y guardados vamos a abrir el paint dentro del paint tenemos distintos distintos grupos salió en la versión windows 8 el paint 3d yo mucho no lo uso vamos a estar usando solamente el paint clásico tenemos las herramientas de dibujo por un lado tenemos la opción del lápiz o si no la opción de dibujo con un pincel si yo despliego los pinceles tenemos distintas puntas cada una me genera un diseño distinto puede ser un aerosol betas de pincel crayones los colores antes de empezar a dibujar si yo por ejemplo quiero utilizar el crayón y quiero colocarlo en color verde entonces primero elijo color verde y después realizo el trazo o el diseño que quiero hacer voy a seleccionar todo y lo voy a suprimir vamos a volver acá pinza dentro de la sección de formas tenemos formas básicas que ya vienen incluidas dentro de la aplicación por ejemplo voy a seleccionar la estrella mantengo presionado y dibujo como estaba el verde entonces me quedo activado el verde mi estrella todavía está seleccionada si yo por ejemplo hago un clic en el color negro automáticamente le cambia el color del contorno si yo de repente ya quisiera dibujar una estrella que tenga contorno negro y relleno amarillo desde las opciones de rellenar por defecto va a estar sin relleno entonces si yo elijo la opción color sólido significa que acá lo va a estar rellenando vamos a hacer lo siguiente voy a dibujarla yo le había dicho que él la quería con un relleno sólido el tema es el siguiente tenemos acá dos colores uno es el color del borde y el segundo es el color de relleno entonces relleno está relleno pero como es blanco y el fondo es blanco por eso no lo vemos voy a hacer un clic para activar el color 2 y le voy a elegir el color amarillo así que ahora cuando dibuje automáticamente ya va a aparecer con un relleno si yo selecciono otro tono de color como estaba seleccionado automáticamente me la cambio si en algún momento por ejemplo acá yo hice un clic en rojo y me lo pintó ahí en rojito ¿qué pasa? yo no me di cuenta que tenía la estrella seleccionada entonces en la parte superior donde está la barra de título tenemos dos flechitas una flecha que apunta hacia la izquierda y otra que apunta hacia la derecha estas flechitas las vamos a encontrar no solamente en las aplicaciones básicas sino que van a aparecer a lo largo de todos los programas ya sea paquete office o cualquier otro programa que es la opción deshacer o sea regresar un paso atrás si yo le hago un clic ahí por ejemplo me desaparece la estrellita si yo hago otro clic me va deshaciendo todos los pasos que yo ya hice si quiero volver otra vez con esta flechita que apunta hacia el otro lado yo puedo rehacer todos los pasitos que ya hice ahora voy a ir con el verde y voy a rellenar con el bote de pintura esta estrella por ejemplo acá yo hice un clic y me pinto el fondo entonces puedo ir con la flechita y ahí me voy a deshacer acá ya ya sea si son estrellas o cualquier otra figura funciona de la misma manera voy a volver a ponerle color blanco supongamos que yo quiero hacer una selección y digo bueno esta estrellita que está acá quiero cambiarla de lugar y quiero llevarla a otra posición distinta dentro de la herramienta seleccionar al momento de hacer un clic tenemos distintas opciones de selección la que viene por defecto es selección rectangular lo que me va a permitir dibujar un recuadro pero este va a ser para selección entonces si yo mantengo presionado y sin soltar arrastro creo acá una línea de puntos cuando suelto el botón ahí ya tengo una caja mantengo presionado y puedo trasladar mi estrella en otra ubicación distinta lo mismo con esto puedo agarrarlo y lo puedo llevar a otro lado ahora bien yo voy a agarrar esta ¿qué pasa si quiero colocarla encima de esta estrella? al momento de trasladarlo me está colocando también me incluye el fondo de esta estrella voy a ir un pasito atrás en este caso lo que yo quiero es quiero llevar esta estrella acá pero no quiero que me tome el fondo entonces donde dice seleccionar hay una opción que dice selección transparente cuando yo lo traslade voy a tener la estrella sin el fondo yo puedo agarrarlo desde acá y lo puedo llevar ¿qué otra opción de selección tengo? acá por ejemplo vamos a colocarla justo ahí y vamos a llevar esta un poquito más acá bien supongamos que yo quiero seleccionar esta estrella amarilla nuevamente entonces si yo mantengo presionado y arrastro tengo que rodear toda la estrella acá ya tengo toda la estrella encerrada pero cuando yo lo mueva me va a estar sacando un pedacito del otro objeto que está allá entonces no hay manera de que usando una selección rectangular no le quite una porción al otro dibujo en estos casos es donde tenemos que utilizar la selección de forma libre donde es como si utilizáramos una tijera mantenemos presionado y vamos rodeando todo lo que quiero recortar entonces es una selección mucho más libre no importa la complejidad de donde se encuentre el objeto yo puedo ir y seleccionarlo si en algún momento yo tengo que hacer una selección más grande y decir bueno me voy a alejar acá con este botoncito de menos entonces acá como estaba cerca hice mi dibujo y me sobra todo este espacio que está acá entonces con la herramienta selección lo voy a dejar rectangular voy a dibujar un recuadro y voy a decir bueno de esto que está seleccionado quiero que recortes la hoja a este tamaño entonces presionamos recortar y ahora el tamaño se achica y me quedó solamente con esta sección que es donde estaba dibujando voy a llevar un poquito más para acá entonces estas serían hacia grandes rasgos como utilizar la aplicación del Paint ahora lo que voy a hacer es lo siguiente el Paint no solamente se utiliza para lo que es dibujar si yo por ejemplo saqué una captura de imagen o descargué una foto y quiero solamente una porción de esa foto yo la puedo editar desde el Paint por ejemplo voy a hacer una copia de este archivo voy a hacer clic derecho abrir con y desde acá yo puedo decirle bueno quiero abrir esta foto con una aplicación específica si yo le hago doble clic lo va a estar abriendo con la aplicación fotos entonces voy a hacer clic derecho abrir con y le digo no, no lo quiero que lo abras con fotos quiero que abras este archivo con el programa Paint entonces una vez que está abierto yo por ejemplo quisiera al personaje nada más así como voy a la herramienta selección rodeo acá león y presiono recortar y ahí ya tengo cortada la foto en el momento que yo lo guarde ahí lo guardé ya la imagen cuando yo la quiera abrir me va a quedar cortada entonces Paint no solamente sirve para dibujar sino también me permite hacer pequeñas ediciones pequeños cortes en las fotos obviamente tengan en cuenta que al momento de guardarlo ya no se puede recuperar por eso yo le hice una copia por eso si están con las fotos tengan cuidado las fotos que agarran para manipular bien acá yo quiero dibujar la bandera con el Paint yo también puedo restaurar la ventana y dejarlo chiquitito flotando puedo achicarlo achicarlo para poder correrla el problema que tendría acá es que mi bandera va a quedar vamos a suponer que en este caso según como estoy viendo mi bandera me ocuparía este espacio nada más entonces cuando yo me aleje voy a tener una bandera súper chiquitita entonces en este caso lo que voy a hacer es dividir mi pantalla en dos partes en el teclado entre las teclas Control y la tecla Alt se van a encontrar con una tecla que tiene el ícono como Windows o sea que es la tecla del símbolo del sistema entonces acá entre la tecla Control y la tecla Alt se van a encontrar con esta tecla que es la del símbolo del sistema voy a mantener presionada esa tecla y voy a buscar en el teclado las flechas de movimiento nosotros tenemos estas flechitas que van hacia los costados arriba y abajo así que voy a mantener presionada la tecla del símbolo del sistema y sin soltar voy a tocar una de esas flechas que van a los costados en este caso tengo abierta la aplicación del Paint así que si yo toco la flechita que va a la derecha significa que voy a agarrar la ventana del Paint y la voy a colocar a la derecha si yo me voy a la izquierda significa que la ventana del Paint la quiero a la izquierda depende de la ubicación donde lo querramos ahí lo vamos moviendo una vez que se ubicó a la mitad de la pantalla suelto la tecla que tenía el icono de Windows y Windows me dice bueno según todo lo que tenías abierto yo en este caso porque tenía varias ventanas según todo lo que tenés abierto elegí qué ventana querés que ocupe la otra mitad del monitor entonces en este caso yo tengo acá el PDF así que voy a hacer lo siguiente voy a hacer un clic acá y automáticamente Windows ajusta la ventana para que sea mitad con una ventana y la otra mitad de Windows con otra ventana distinta entonces ahí ya tengo dividido por la mitad qué desventaja tiene dividir las ventanas todo lo que tenga cinta de opciones lo que va a hacer es agruparse entonces fíjense que acá tenemos solamente los títulos portapapeles imagen herramientas pinceles formas y colores entonces yo por ejemplo quiero dibujar un rectángulo tengo que ir al grupo formas para poder usar una de estas figuras si yo quiero los colores tengo que ir a hacer un clic acá para poder elegir qué color quiero y si por ejemplo necesito el bote de pintura me voy a herramientas bote de pintura y para hacer las selecciones me voy acá en la sección de imagen así que ahora voy a ir a formas selecciono la herramienta del rectángulo y voy a empezar a dibujar vamos a hacer acá la parte de la bandera voy a hacer fíjense que acá queda automáticamente activado para una selección para poder trasladar el recuadro si yo por ejemplo no quiero trasladarlo porque me gusta la posición en la que quedó voy a hacer un clic afuera y ahora me voy al borde mantengo presionado y con la misma herramienta rectángulo ahí lo tengo hecho si considero que quedó desprolijo porque se fue se salió de los márgenes entonces voy a deshacer con esta flechita y voy a dibujarlo nuevamente y ahí quedó mejor para hacer el palito vamos con rectángulo y después para hacer estas secciones es un poco complicado que me quede bien en el lugar entonces lo voy a hacer aparte voy a hacer algo así voy a hacer un clic afuera y después con la herramienta de seleccionar me aseguro que esté activada selección transparente hago una selección grande y ahí lo traslado entonces es mucho más cómodo para poder dibujarlo voy nuevamente formas rectángulo si me quedé sin espacio en la parte inferior de la hoja tenemos un pequeño cuadradito que me permite cambiar en este caso el alto y ahí lo colocamos lo mismo ocurre si el dibujo quedó demasiado arriba y después yo sé que estos círculos no van a entrar entonces con la herramienta de selección selecciono o sea rodeo encierro el dibujo dentro de este recuadro y ahí lo puedo trasladar mantengo presionado y ahí se muere me faltan los círculos lo mismo que hice con los recuadros voy a hacerlos afuera primero porque va a ser mucho más cómodo y después los traslado si por ejemplo quiero mover este círculo pequeño no puedo arrastrarlo porque si yo mantengo presionado lo único que voy a conseguir es cambiar su tamaño entonces lo dejo así como está y hago una selección una selección grande total como es transparente solamente se va a mover una parte y ahí se coloca una vez que lo tengo si quiero lo puedo pintar voy a seleccionar bote de pintura y ahí lo voy a pintar listo una vez que tenemos el dibujo ya terminado lo que vamos a hacer es guardarlo menú archivo guardar como y buscamos documento curso secretariado módulo 1 y acá le colocamos el nombre vamos a ir a la carpeta vamos al explorador de archivos y acá veo que en el módulo 1 ya tengo guardados dos archivos por un lado el de la bandera y por otro lado el del blog de notas en el caso del blog de notas si yo hago doble clic se va a abrir el blog de notas en el caso del dibujo cuando yo haga doble clic me va a abrir la aplicación de fotos que pasa si yo quiero seguir pintando si quiero hacer alguna modificación más tengo que hacer clic derecho sobre este archivo y decirle a windows que queremos abrirla con esta aplicación del paint y ahí se abre el paint para poder continuar trabajando bien ya tengo un dibujito listo ya con ese me alcanza ahora nos vamos a lo que es la aplicación del wordpad donde vamos a escribir un texto nosotros ya habíamos hecho un texto en el blog de notas entonces ¿qué diferencia hay entre usar el blog de notas y usar el wordpad? acá tenemos lo siguiente por un lado más allá que el wordpad acá ya me está mostrando un montón de herramientas tenemos lo siguiente el blog de notas nos va a permitir colocar un texto el cual no va a tener formato ¿qué quiere decir? no le podemos asignar un color a la letra no podemos cambiarle la alineación o sea que yo no podría crear un título y que quede en el centro tampoco se pueden insertar imágenes en cambio el wordpad es muy similar al programa word acá ya tenemos una regla donde podemos visualizar los márgenes del documento tenemos opciones de alineación podemos aplicarle colores insertar imágenes entonces tenemos más opciones nos permite darle formato aunque sea un formato básico a nuestro texto en el blog de notas texto por ejemplo si yo voy al menú formato y entro en la opción de fuente yo voy a poder cambiarle el tipo de letra aplicarle estilos y tamaño y no es necesario seleccionar nada porque automáticamente le va a asignar formato pero a todo el texto en general en cambio en el wordpad si por ejemplo voy a poner este ejemplo si yo no selecciono nada los cambios que hagan no se van a efectuar yo por ejemplo que acabo de hacer cambié la fuente cambié el tamaño voy a darle otro color al haber hecho los cambios antes significa que ahora donde está titilando el cursor le estoy diciendo que bueno de acá en adelante vamos a escribir utilizando este formato si yo de repente quiero volver como lo tenía antes entonces ya saco el formato le voy a poner otra fuente distinta un Arial entonces ahora este es otro formato vamos a borrarlo vamos a poner el texto por ejemplo acá por ejemplo hago doble clic y ya selecciono la palabrita y a esa palabra le puedo asignar un cambio diferente entonces yo puedo elegir a qué parte del texto le quiero hacer los cambios por lo contrario el blog de notas se le aplica a todo en general por eso se dice que el blog de notas es para trabajar con textos simples o sea sin formato aquí chiquito ahora sí listo esto lo vamos a borrar acá igual que como habíamos trabajado antes lo más cómodo va a ser dividir la pantalla a la mitad mantengo presionada la tecla símbolo del sistema yo ahora estoy en el pdf y a mí el pdf me resulta más cómodo visualmente tenerlo del lado izquierdo así que símbolo del sistema flechita de izquierda y acá suelto entonces de este lado windows me dice bueno con qué vas a ocupar la otra mitad tengo ya abierta la aplicación del wordpress necesitas tener activada la tecla del símbolo del sistema que está entre control y alt mantenés presionada y tocas las flechitas para indicarle la dirección vos fijate que acá en la tecla tenés unas flechitas que apuntan hacia la izquierda y otra que apunta hacia la derecha entonces presionamos símbolo del sistema y tocamos la flechita y le decimos bueno hacia qué lado queremos esta ventana que estamos visualizando ahora yo acá tengo abierto el pdf entonces símbolo del sistema y toco la flechita hacia la izquierda una vez sola la toco y después suelto la tecla símbolo del sistema y acá por ejemplo en este caso windows no me abrió como hace un ratito el panel que estaba acá en el costado donde yo podía elegir si pasa eso no hay problema me voy a la otra aplicación esta ya está dividida está a la mitad voy a hacer un clic dentro del wordpad y acá voy a tocar la flecha perdón el símbolo del sistema y voy a tocar la flecha que va a la derecha para que me ocupe la sección de la derecha y ahí ya lo tengo dividido en dos partes lo que sí tenemos que tener en cuenta es que yo necesito tener previamente antes de dividir la pantalla ya tengo que tener abierto todo lo que voy a usar entonces el pdf ya está abierto el wordpad ya está abierto una vez que está abierto ahí lo dividimos y ahora con la pantalla dividida ya podemos escribir el texto o sea no tengo que andar ni minimizando ni maximizando nada acá a diferencia del blog de notas que podíamos activar el ajuste de línea acá el ajuste de línea viene por defecto en el wordpad una vez que llegamos este sería el límite de mi hoja que está establecido acá por la regla una vez que llegamos a este borde el texto automáticamente va a bajar acá en este caso está la captura y el texto termina acá donde dice el mundo entonces si nosotros estamos escribiendo y vemos que el texto queda más o menos a esta altura no presionamos enter o sea continuamos escribiendo y que después wordpad baje cuando yo llegue al final del margen que wordpad lo baje automáticamente a mediados el mundo y ahí continúo escribiendo o sea si yo aprieto enter lo que estoy haciendo es crear un párrafo nuevo pero si yo miro el documento tengo este recién cuando llega acá en juego ahí es un párrafo completo acá esto solamente una pequeña oración por lo tanto voy a seguir escribiendo el mundo del videojuego y ahí recién presionó la tecla enter bien entonces acá ya tengo el texto completo una vez que ya escribí el texto luego me voy a fijar que es lo que me pide el enunciado acá en el enunciado está al revés o sea me dice primero elegir el tipo de fuente darle el tamaño aplicarle estilos color alineación y luego a continuación escribir el texto nosotros lo hicimos al revés primero escribimos el texto y después le damos formato así que ¿por qué lo hicimos al revés? porque si no una vez que yo termino de escribir el texto acá me dicen presionamos enter dos veces tengo que volver a resetear todo porque si no va a seguir con el mismo color con la misma fuente con la misma alineación y con los mismos estilos entonces es doble trabajo una vez que tengo el texto escrito me doy cuenta de un detalle cuando yo miro el terminado acá hay un espacio que en el terminado no aparece este espacio que queda en el texto es algo que hace WordPad automáticamente voy a seleccionar todo el texto completo me voy a ir al final y sin soltar arrastro y voy a seleccionar los dos párrafos dentro del grupo párrafo el botoncito que se encuentra en la parte superior que es el interlineado tiene algo activado que es agregar espacio de 10 puntos después de los párrafos voy a hacerle un clic para desmarcarlo y ahí podemos ver como el texto ahí queda pegadito puedo acceder a esa misma opción voy a volver a agregarlo desde el botón párrafo que es una P que se encuentra ahí al momento de hacer clic acá tengo la misma opción que dice agregar espacio de 10 puntos lo desmarco pongo acertar y ahí vemos que queda pegadito el texto ahora me dice que el título tiene que tener una fuente llamada monotype cursiva el tema de las fuentes varía dependiendo de cada computadora puede ser que la fuente que me pide el enunciado yo no la tengo en mi computadora en esos casos cuando no la encontramos le podemos colocar otra fuente distinta para hacer selecciones yo puedo ir al final del texto mantener presionado y arrastrar hasta el comienzo esa es una opción la otra es fíjense en la flechita de Windows la flechita apunta hacia la izquierda y si yo me coloco en el margen de la hoja donde hay texto fíjense que ahora la flechita apunta en otra dirección entonces si yo por ejemplo hago un clic automáticamente ya tengo el título seleccionado si yo mantengo presionado puedo arrastrar hacia abajo y hacer una selección más grande ya si de repente tengo que seleccionar una oración vamos que yo quiero marcar hasta los 80 si hago un clic me marca toda la línea entera entonces si yo quiero hasta un determinado punto tengo que ir o desde el inicio que es un poco más incómodo porque tengo que asegurarme de no tener el cursor en esta dirección o puedo ir desde el final que es lo más recomendable me paro acá donde quiero que termine mi selección mantengo presionado y arrastro hasta el inicio y ahí ya tengo seleccionada únicamente una parte de mi texto ahora voy a hacer un clic para marcar el título despliego la lista de fuentes y acá me aparece una lista con todas las fuentes que yo tengo instaladas en mi computadora la lista puede ser más grande o más pequeña depende de cada de cada compu con la rueda del mouse puedo bajar y puedo subir pero lo más fácil es una vez que desplegamos la lista de fuentes en la parte superior podemos escribir el nombre de la fuente que estamos buscando entonces despliego acá escribo monotype y automáticamente WordPad me busca la fuente y ahí la encuentra puedo hacerle un clic o puedo apretar Enter y automáticamente lo aplica tamaño 18 si el tamaño que me pide por X motivo supongamos me pide el tamaño 19 que acá no existe sin necesidad de desplegar la lista porque no quiero buscar nada hacemos un clic adentro ponemos el tamaño que queremos por ejemplo 19 y apretamos Enter para efectuar el cambio cuando yo despliegue después la lista por más que hayamos escrito 19 acá no queda guardado pero si en algún momento necesito un valor que no existe se puede escribir luego me dice negrita acá la N color azul tengan cuidado acá con los colores porque son dos iconos la A que tiene la rayita abajo ese es el color de la fuente y el otro que es como un fibrón ese es el resaltador que es como cuando uno está haciendo los resúmenes y le pasa un fibrón amarillo para remarcarlo esto lo que aplica es un color de fondo voy a hacer un clic afuera y ya vemos como quedó el color de fondo si quiero sacarlo despliego la lista y elijo la opción sin color lo que es el color de fondo nunca se los va a pedir acá en Wordpad siempre es color de letra y acá voy a hacer un clic en el azul y luego me pide centrarlo desde las opciones de párrafo acá tenemos las alineaciones son cuatro izquierda centro derecha y la cuarta alineación que es el justificado entonces acá en este caso lo voy a centrar la última alineación lo que va a hacer es lo siguiente yo voy a seleccionarlo por defecto siempre está a la izquierda o sea que el texto queda pegadito en el margen izquierdo acá en el centro queda en el medio la hoja a la derecha el texto queda pegadito en el margen derecho y la justificación lo que hace es alinear los textos tanto a la izquierda como a la derecha entonces si yo le hago un clic podemos ver que queda como si estuviera encerrado en una caja si yo lo dejo con la alineación izquierda como estaba por defecto se van a fijar que acá queda diferente al final entonces acá por ejemplo me genera como es todo este dentado y el justificado ahí queda más prolijito entonces a este texto me pide una fuente verdana despliego primero la lista y después escribo verdana una vez que veo que WordPad terminó de escribir el nombre de la fuente aprieto dentro y ahí lo cambio el tamaño es el mismo 11 por defecto y el color va a ser un color violeta así que de la lista voy a elegir este violeta hago un clic afuera para desmarcarlo y poder ver el texto y por último lo tengo que guardar con el nombre de videojuegos voy a apretar dentro un par de veces ¿qué más podemos hacer dentro del texto? tenemos en lo que serían las opciones de fuente aparte de los estilos clásicos negrita con siglos subrayado tenemos otro par de efectos que puede ser tachado subíndice superíndice que eso se utilizaría si por ejemplo tenemos que hacer alguna algún escrito donde tengamos fórmulas si por ejemplo necesito colocar radio al cuadrado y necesito que el 2 quede chiquitito arriba seleccionaría el 2 únicamente y desde acá utilizaría la opción de superíndice entonces cuando hago un clic hay que dar el 2 chiquitito arriba fíjense que si yo hago espacio y quiero continuar escribiendo esto todavía está activado por eso me escribe chiquitito ahí arriba si yo quiero continuar escribiendo y escribir normal hago un clic para desactivar esa opción y ya puedo continuar escribiendo normal si yo necesito que el 2 en vez de estar arriba quede abajo ahí lo selecciono y elijo subíndice y ahí queda chiquitito abajo y bueno detachado lo que haces tacha ahí el texto dentro de los textos no solamente podemos cambiar las alineaciones sino que también podemos modificar la sangría de nuestro texto una sangría es el espacio que vamos a dejar entre los márgenes tenemos sangría izquierda tenemos sangría derecha y otras dos sangrías que son sangría de primera línea y sangría francesa estos botones que están acá arriba me permiten aumentar y disminuir la sangría si yo presiono acá en aumentar sangría me está aplicando una sangría izquierda siempre va a ser izquierda con este botón y fíjense como se mueve todo el bloque de párrafo completo si yo toco este botoncito estoy reduciendo la sangría que aplicamos qué pasa si yo quiero aplicar una sangría derecha o de primera línea ahí tengo dos opciones yo puedo ir a este pequeño triangulito que está acá todo esto con el texto seleccionado voy a este triangulito mantengo presionado y sin soltar lo arrastro entonces ahí estoy aplicando una sangría francesa como lo llevé hasta el 13 serían unos 2 centímetros así como aplique una sangría francesa también podría aplicar una sangría izquierda agarrar el cuadradito este que está acá abajo y cuando lo muevo ahí estoy aplicando una sangría izquierda si yo agarro el triangulito de arriba eso es una sangría de primera línea la diferencia con respecto a las otras es que la de primera línea solamente le hace un espacio a la primera línea de cada párrafo entonces acá hay un punto y aparte entonces el segundo es un párrafo nuevo por lo tanto le aplica la sangría de primera línea y después con el otro triangulito si yo lo mantengo presionado esa es una sangría francesa que es lo contrario de la de primera línea la sangría francesa deja la primera línea bien en el margen y el resto del bloque del texto lo desplaza tanto la sangría de primera línea como la sangría francesa solamente hacen los cambios desde el margen izquierda desde la derecha solamente tenemos sangría derecha entonces acá tenemos una opción rápida para poder cambiar las sangrías si me pide sangría francesa o sangría de primera línea 1,5 entonces yo voy directamente triangulito hasta el 1,5 pero que ocurre si me pide una sangría con un valor específico llevar 1,75 desde acá yo no podría llevarlo entonces ahí es donde vamos al botón de párrafo que es este que tiene la P desde acá podemos colocar manualmente el valor que queremos asignarle a la sangría entonces si me pedía una sangría de primera línea de 1,5 o 1,75 lo escribo directamente y presiono aceptar este cartel que dice que no es una medida válida pasa por el siguiente motivo en mi computadora los decimales no van con coma en mi computadora los decimales tienen que ir con un punto entonces en vez de ser 1,75 en mi compu yo tengo que poner 1.75 y ahí recién me acepta el valor y ahí colocó la sangría entonces cuando ya es una distancia o sea una medida muy específica que no podemos conseguir moviendo por ejemplo ahí fue más exacto más preciso entonces siempre vamos al botón de párrafo y colocamos manualmente el valor después tenemos también las opciones del interlineado que son separaciones entre los renglones si queremos que quede un poco más juntito o más separado pero lo que es el interlineado ese en Wordpad no lo vamos a ver después cuando nos toque llegar al Word al programa ahí vamos a estar trabajando más con los distintos tipos de sangrías y con interlineados ¿qué pasa si yo quiero colocar una imagen? acá tenemos dos opciones una llamada imagen y otra llamada pintar dibujo la diferencia entre una y otra es que la opción imagen me va a permitir insertar una imagen que tenemos ya guardada dentro de la computadora mientras que la opción pintar dibujo me va a abrir en el momento el paint para que yo dibuje y ese dibujo queda pegado en el documento y no si yo no lo guardo previamente no quedaría guardado como un archivo de dibujo queda solamente dentro del texto lo más importante a la hora de insertar ya sea un dibujo que hacemos en el momento o un dibujo que tenemos hecho es ver donde está posicionado el cursor este puntero o sea donde está titilando porque si está titilando acá significa que al momento de insertar una imagen va a quedar entre medio del texto y se va a ver de esta forma voy a volver atrás con la flechita por lo tanto si yo lo que necesito es que quede debajo del texto tengo que ir primero al final apretar enter para asegurarme que estoy debajo del texto y recién luego colocamos la imagen entonces de esa manera nos aseguramos que la foto quede siempre debajo de todo el texto si yo tengo que borrarla porque me equivoqué de foto puedo o volver para atrás o hacer un clic en la foto y presionar la tecla retroceso que es la que usamos para borrar los textos si en algún momento tenemos hecha una selección cuando insertamos una imagen automáticamente la foto reemplaza el texto yo puedo seguir retrocediendo no hay ningún problema volvo para atrás voy para atrás y recupero el texto que está escrito si yo voy a la opción pintar dibujo automáticamente se abrió el paint si yo quiero el paint más grande voy hasta acá en la esquina mantengo presionado y ahí cambio el tamaño y desde formas y hacemos el dibujito en el momento que cerremos la aplicación del paint automáticamente el dibujo se va a insertar si queda cortado como me quedo acá pues eran tres estrellas desde las opciones del zoom que se encuentran acá voy a tocar el menos para alejarme un poquito y ahí se actualiza la pantalla eso es un error de visualización que se arregla acercando y alejando el zoom bueno, esto lo voy a borrar porque no me pedía ningún dibujo y así como está lo voy a guardar guardar como videojuegos y ahí ya lo tengo listo este lo voy a cerrar a continuación tengo un texto un poco más extenso que el anterior y me pide hacerle varios cambios así que voy a hacer este texto una vez que ya antes de que termine la clase lo que voy a hacer luego es mostrarles cómo entregar las tareas para que yo después las pueda las pueda corregir voy a dividir la pantalla así ya lo tengo más cómodo y escribo el texto para Howard lejos lejos la la diez Gracias. Bien, antes de empezar a darle el formato, lo primero que voy a hacer es guardar el texto. Porque si por X motivo se corta la luz, se tilda la computadora, yo voy a perder el trabajo y voy a tener que volver a escribir todo nuevamente. Entonces siempre importante, archivo, guardar como, buscamos la carpeta dentro del módulo 1 y lo colocamos como trabajo práctico número 3. Entonces siempre es preferible perder aunque sea unos segunditos de tiempo guardando el documento, que esperar a terminar todo para recién guardarlo. Una vez que tenemos el texto, lo primero que voy a hacer es sacarle estos espacios que hizo WordPad. Lo voy a seleccionar todo completo. Me voy a ir hasta el botón párrafo y destildo, hago un clic y desmarco la opción de agregar el espacio. Y ya lo tenemos bien pegadito. Ahora voy a hacer los espacios manualmente. Acá hay un espacio. Y acá también hay otro espacio. Y acá tanto voy guardando. Puedo ir al menú archivo y presionar en guardar o sino directamente en el icono guardar que se encuentra arriba. Fíjense que hay varias herramientas donde si lo dejamos brevemente unos segundos, nos dice la función y una breve descripción de lo que hace. Y si se fijan, al lado de la función guardar, entre paréntesis, hay una combinación de teclas. Control G. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo mantengo presionada la tecla, Control, y sin soltarla, toco una vez sola la letra G, significa que lo estoy guardando. Entonces, al apretar Control G, yo no necesito ir al menú archivo, guardar, porque ya estoy llamando a la acción del guardado. Después vamos a estar viendo otros atajos de teclado. También cuando estemos trabajando más que nada con archivos y carpetas. El primer punto me dice que el título tiene que tener una fuente llamada Courier New. Y acá, entre paréntesis, me especifica que sea occidental. En este caso no es necesario buscar este estilo. Esto era para otras versiones de WordPad anteriores, donde había que especificarle que tenía que hacer de este formato. Acá directamente buscamos la fuente. Entonces, el primer paso es hacer un clic en el título para seleccionarlo todo. Despliego la lista y ahora busco Courier. Y tengo por un lado Courier, y si hago un espacio, ahí me sale la fuente Courier New. Como les había mencionado antes, si esta fuente no la tienen, pueden colocar otra distinta. Me dice que van a estar los tres estilos aplicados. Negrita, cursiva y subrayón. El tamaño va a ser de 20. Color verde, no viene color de texto. Y alineación central. Hago un clic en el texto para desmarcarlo. Ahora me habla del texto. Así que voy a seleccionar todo el texto. La fuente va a ser Arial. Tamaño 14. Cursiva y color azul. Ahora me dice Sangría. El texto debe tener una sangría en primera línea para cada párrafo. Entonces, selecciono todo el párrafo. Me voy acá en la opción de párrafo. Me dice 1,5. Puedo agarrar el triangulito y llevarlo hasta 1,5. O ir al botón párrafo y escribir. Bueno, en el caso de mi compu, 1,5. Y acepto. Y ahí me hizo la sangría de primera línea. Pero si yo llevaba el triangulito hasta acá, era lo mismo. Voy guardando. Control-G. Punto número 4. Las palabras electronics, microprocesador, computadoras e información, deben estar en negrita, subrayado y color verde. A diferencia del programa Word, yo no puedo seleccionar varias palabras al mismo tiempo para aplicarles el formato. Yo puedo seleccionar solamente de a una. Otro detalle. El texto está bien. Es cortito, no hay problema. Acá, por ejemplo, encontré microprocesador, computadoras. Microprocesador, acá también lo volví a encontrar. Pero lo que podemos hacer es utilizar la herramienta Buscar. Esta herramienta va a, vamos a colocar una palabra, Wordpad, la va a buscar y la va a marcar. Entonces, acá si yo pongo Electronics y presionamos en Buscar, acá me dice que ha terminado de buscar en el documento porque lo escribí mal. Ahora sí. Una vez que presionamos Buscar y lo resaltó, así como está, le voy a aplicar los cambios que me pedía, que eran en estilo negrita, subrayado y color verde. Pongo Buscar siguiente y ya no hay más. Sigo con la otra palabra, microprocesador. Ahí lo marcó. Cambio el color. Hago un clic para activar negrita. Acá, por ejemplo, está activado, pero eso es del formato anterior. Entonces, yo tengo que desmarcarlo y hacerle otro clic para activarlo. Pongo siguiente y nuevamente. Acá me dice, pero procesadores, así que este no lo cambio. Acá me creo un procesador. Verde. Dos clics. Verde, dos clics. Ahí está. Microprocesador, computadoras. Lo mismo. Y por último, información. Ahí está. Ahí está. Joy. Después, la opción reemplazar. Lo que me permite es buscar una palabra y hacerle un reemplazo. Supongamos que de repente microprocesador en todas lo escribí mal. Y en vez de microprocesador era microprocesadores. Entonces, yo puedo decirle acá. Mira, busca microprocesador. Y cambiarlo por microprocesadores. Entonces, en vez de estar cambiando yo manualmente todo uno por uno, le digo reemplazar todo. Y automáticamente buscó la palabra microprocesador todas las veces que aparecía y lo reemplazo. Voy a volver un pasito atrás porque esto no había que hacerlo. Ahí está. Ahora. Ya hicimos el punto cuatro. Que era darle el formato a estas palabritas. Ahora me dice que el nombre del autor. No me especifica la bibliografía, pero yo voy a seleccionar ambas. Y lo voy a pasar a la derecha. Y el nombre del autor tiene que tener la fuente Courier New. Tamaño 14. Negrita. Cursiva. Y color verde. Después el punto seis me dice elegir una parte del texto. O sea, una parte de cualquiera. Voy a elegir el último párrafo que no tiene ningún cambio. Y voy a elegir hasta acá. Un pedacito nada más. Vamos a cambiar de color. Y la fuente va a ser otra distinta. Y por último insertar una imagen realizada en Paint. Así que voy a maximizarlo. Me voy al final del texto. Ahí en Bill Gates. Voy a apretar Enter un par de veces para asegurarme que estoy debajo. Y voy a traer la foto de la bandera. Módulo uno. Bandera. Y ahí ya lo tengo. Y así como está, lo guardo. Control-G. Y ya tenemos guardadito. Y lo sacamos. Tengan en cuenta lo siguiente. Voy a insertar un texto. Vamos a poner texto, por ejemplo. Si yo no presiono guardar o guardar como. Por ejemplo, tengo mi documento de cero. En el momento que lo cierro. WordPad me muestra un cartelito. Y me dice. ¿Desea guardar los cambios al documento? Por eso es importante leer los carteles que nos muestra Windows. Porque nos están dando información importante. Como yo presioné el botón de cerrar y WordPad se dio cuenta que yo no guardé. No solamente no guardé los cambios, sino que en ningún momento guardé el archivo. Entonces me da tres opciones. Guardar. No guardar. Y cancelar. Si yo toco el botón guardar, me va a estar abriendo el cuadro de diálogo guardar como. Para poder guardarlo por primera vez. Si elijo la opción de no guardar, como yo había tocado en cerrar, automáticamente se va a cerrar todo el archivo, el documento y obviamente perdió el trabajo. Y el tercer botón que es el de cancelar. Eso es en caso que me haya equivocado y yo no quería cerrarlo. Digo, me equivoqué el botón, no quería cerrarlo. Entonces cancelar sería, cancelo esa acción de cerrar. Y regreso a la pantalla. En el caso del WordPad, si esta, por algún motivo, esta cinta de opciones les desaparece. Por ejemplo, lo tienen así. Y que cada vez que tocan y eligen un botoncito vuelve a desaparecer. Eso es porque la cinta de opciones no está fija. Por lo tanto, buscan la flechita que apunta para abajo. Y ahí vuelven a dejar fijo la cinta de opciones que está arriba. A veces se pierde. Bueno, esto lo voy a cerrar, le voy a decir que no lo guarden. Porque era solamente un ejemplo. Práctico número 4. Es exactamente lo mismo que veníamos haciendo ahora. Abrir el WordPad. Y redactar el texto. En este caso, como este es un PDF y yo lo tengo guardado en la computadora. Muchas veces los PDF nos permiten hacer una selección para copiar el texto. Entonces voy a hacer eso. Hace clic derecho. Voy a copiar. Voy a venir acá y lo voy a pegar. ¿Cuál es el problema que tiene esto de copiar y pegar? Por un lado, fue mucho más rápido porque ya tengo el texto escrito. El problema es el siguiente. Voy a seleccionar todo. Voy a sacarle este espacio. Bien. Voy a aplicar una sangría de primera línea. Voy a seleccionar todo el bloque. Y le voy a hacer una sangría línea de 1,5. Al momento de verlo, podemos ver que la separación que hizo no es correcta. Porque acá no tengo un punto y aparte. Y me quedó la palabra fue. Y este inicio de oración acá cortado. Posibilidad. Está todo mezclado. El tema es el siguiente. Lo que hizo WordPad fue agarrar algunos renglones y separarlo. Pero la separación la hizo como quiso. O sea, no respetó bien el punto y aparte. Entonces, en estos casos. Voy a volver para atrás. Cuando nosotros copiamos y pegamos el texto. Tenemos que asegurarnos de que correctamente hizo los espacios. Entonces, me voy a posicionar acá el final de la primera oración. Y voy a presionar la tecla suprimir que está en el teclado. Aprieto una vez sola. Y ahí vemos cómo subió el texto. Me voy al siguiente arreglo y hago lo mismo. Siempre me voy al final con un solo clic. Fíjense que no me pego junto a la letra. Hago un clic acá, por ejemplo. Y ahí ya estoy en el final. A ver acá, creo que ya tengo. Sí, esto es un parrafito. Y ahora sí ya tengo el texto. Vamos a probarlo. Vamos a hacer una sangre primera línea de 1,5. Y acá, esto también me lo está tomando como un párrafo. Así que, vamos a colocar suprimir. Ahora sí. Entonces, tengo la primera oración de cada bloque de párrafo con un espacio. Eso es en caso de que quieran copiar el PDF. Seleccionándolo y trasladándolo. Que tengan en cuenta ese detalle. Que el texto siempre va a quedar con un formato un poco raro. Bien, acá tenemos el título. Comienzo a lado de la información. Y le voy a aplicar los formatos que me piden. Aniñación centrada. El tipo de fuente va a ser Comic Sans. Y le aplico los estilos. Cursiva, negrita y subrayada. Tamaño 16. Color rojo. Después me dice que la tipografía del texto será elección. Así que selecciono todo el párrafo completo menos la bibliografía y el autor. Voy a cambiarle a otra fuente. Voy a elegir. Vamos a ponerle. Tan señor Roman. Ah, Tan señor Roman me la pide después. Ariel Narro. Ahí le puse Ariel Narro. Negrita. Tamaño 14. Alineación a la izquierda. Ya está aplicada. Así que no hace falta que lo vuelva a tocar. Y el color va a ser azul. La bibliografía tiene que estar en el ETA Times New Roman. Tamaño 12. Cursiva. Cursiva. Color rojo. Y alineación a la derecha. Y después el autor. Fuente Arial. 14. Negrita y color azul. También lo alineamos a la derecha. Realizo una sangría en primera línea para cada párrafo. Selecciono el bloque de texto completo. Me voy a las opciones de párrafo. Y acá en primera línea voy a colocar 1.5. Así como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Acá me dice que cada vez que aparezca la palabra Babash. Tiene que tener un estilo específico. Así que voy a usar el buscador. Voy a poner a buscar. Y voy a buscar esa palabra. Babash. Hago un clic. Wordpad lo marcó. Esto lo voy a poner en chiquitín. Y me dice que tiene que estar en negrita. Ya está en negrita. Así que solamente le voy a poner. Cursiva. Subrayado. Y color rojo. Siguiendo. Fíjense que acá si hago un clic. No me hace el cambio. Tengo que volver a hacerle un clic. Si hago clic en subrayado. No me hace el cambio. Y tengo que volver a hacer el subrayado. Entonces doble clic. Y ahí finalizo. ¿Qué es lo que todavía no hice con el texto? Todavía no lo guardé. Así que antes de continuar. Si bien me falta poquito para finalizar. Lo voy a guardar igualmente. Y por último insertar una imagen realizada en Paint. Para no volver a insertar la bandera. Yo quiero colocar otro distinto. Entonces voy a hacer otro dibujo diferente. Vamos a hacer el de la flor. Podría ir a pintar dibujo. Pero la flor quiero que quede guardada. Entonces en vez de ir a pintar. Voy a abrir la aplicación del Paint. Y así como está. Ahora quiero el Paint. A la derecha. Y dejo el PDF. A la izquierda. Vamos con formas. Los círculos. En este caso los círculos de la flor. Es exactamente el mismo círculo para todas. Así que voy a dejar el círculo acá. En un rincón. Con la herramienta de selección. Voy a asegurarme que. El seleccionar. Tenga activada selección transparente. Voy a hacer un clic. Y ahora por ejemplo. Si yo vuelvo a la lista. Vemos que ahora tiene una tilde. Ahora está activado con fondo transparente. Voy a seleccionar este círculo. Y desde el portapapeles. Hay una opción que dice copiar. Que tiene un atajo de teclado al costado. Que es control C. Entonces lo copio. Vuelvo al portapapeles. Y ahora lo voy a pegar. Y también tengo un atajo de teclado. Control B. Así como está. Ahí lo coloco. Voy a llevarlo acá. Vuelvo al portapapeles. No hace falta que yo vuelva a copiar y pegar. Porque esto está guardado en. Un apartado llamado portapapeles. Que es un espacio de memoria. Donde se guarda lo último que copiamos. Lo último que copiamos. O lo último que cortamos. Voy a colocar. Pegar nuevamente. Y ahí ya tengo el otro círculo. Que en realidad me va a convenir hacer el cuadradito primero. Así que voy a ir a Formas. Por acá afuera voy a hacer el cuadradito. Y como no puedo moverlo. Porque solamente puedo cambiar el tamaño. Me voy a la opción de selección. Y voy a hacer una selección grande. Ahora voy a pegar. Y ahora sí. Tenemos por un lado. Pegar por el otro. O si no. Control. Y sin soltar. Presiono una vez sola. La B corta. Y ahí se pegó. Vamos a colocar un poco más de espacio abajo. Vamos a hacer el rectángulo. Si no me gusta como quedó. Puedo volver para atrás. Voy a hacer un clic afuera. Y con la herramienta Seleccionar. Lo voy a trasladar. Seleccionar. Y quedó muy grande. Chao. Para hacer estos triangulitos. Este que me quedó acá. Lo voy a seleccionar. Y voy a apretar la tecla Suprimir. De esa manera queda eliminado. Nosotros tenemos dentro de la sección de las herramientas. Un borrador. Pero es demasiado pequeñito. Entonces ya tardaría más en borrarlo. Si quiero cambiar el tamaño del borrador. Puedo mantener presionado. La tecla Control. Y sin soltar. Esa tecla. Voy tocando el más. El mismo que usamos para sumar. Yo lo voy tocando. Y se va sumando. Se va agrandando. Si mantengo presionado también el más. Ahí se va haciendo más grande. Pero tiene ese límite de tamaño. Y para hacerlo más chiquito. Toco el menos. Mantengo presionado. Y ahí se va haciendo más chiquitito. Esto es si tengo que borrar algo. O sea, un punto. O algo específico en el dibujo. En este caso yo quiero borrarlo todo. Así que selecciono y aprieto Suprimir. Ahora me faltan las hojitas. Desde Formas. No tengo una que tenga justo exactamente esta misma forma. Tengo el triángulo. Pero no puedo girarlo como yo quiero. Porque si yo por ejemplo me voy acá en imagen. Tengo la opción de girar. Y si yo le digo bueno girarlo. A la derecha gira 90 grados. O sea, no es que puedo girarlo 45 grados. O una medida específica. Solamente 90 grados. Así que no me sirve. Tenemos por un lado la herramienta línea. Después tenemos la herramienta curva. Y acá esta herramienta se llama polígono. La herramienta línea va a ser solamente líneas rectas. Lo voy a hacer acá en el costadito. Mantengo presionado. Y tengo líneas rectas. Si yo quiero continuar. Mantengo presionado. Y voy unificando los puntos. Todo de esa manera. Y puedo crearlos. La siguiente. Que me permite hacer curvas. Es. Mantenemos presionado. Para crearlo. Ahora. Mantengo presionado. Y arrastramos para asignarle la primera curva. Y si hacemos. Mantengo presionado en otro punto. Ahí ya. Son. Ahí ya tengo la curva hecha. Son tres puntos. Mantengo presionado para dibujar. Mantengo presionado para darle una curva. Y el tercer clic. Es para darle la tercera curva. Si yo por ejemplo hago un solo clic. Ahí ya le iré a la primera curva. Y si mantengo presionado. Ahí le estoy dando la tercera curva. Y después la herramienta polígono. Es como la herramienta línea. Con la diferencia es que. Acá mantuve presionado. Y arrastré y creé una línea. Y ahora. Si hago un clic. Ahí se crea una línea. Que se conecta automáticamente con la anterior. Puedo hacer un clic. Entonces. Esta herramienta de polígono. Me resulta más sencilla que la línea. Ya que la línea mantengo presionado. Pero después cuando hago el clic. Tengo que arrastrarlo. Y llevarlo yo manualmente. Y no siempre queda. Yo no puedo agarrarla desde este punto. Porque la estoy trasladando. Tengo que ir desde acá hasta acá. Y no siempre queda bien. Así que para hacer las hojitas. Me conviene usar. La herramienta de polígono. Mantengo presionado. Y sin soltar. Arrastro. Si veo que quedó feo. Vuelvo para atrás. Ahí tenemos una. Mantengo presionado. Y ahí volvemos. Listo. Ya tenemos la florcita hecha. Voy a seleccionarlo. Me sobra mucho documento. Así que selecciono. Y recorto. Así la flor queda un poco más chiquita. Voy a guardarlo. Guardar como. La flor. Y ahora voy al final del texto. Aprende entero un par de veces. Y voy a insertar la imagen. Ahí tenemos ya la fotita. Vamos a ponerle el formato automático. En verde. Vamos a ponerle. Ahí automático si queda. Como estaba en el paint. Si de repente acá. Vamos a guardar. Yo le hago doble clic. O varias veces clic a la flor. En este caso. Lo único que estoy haciendo es. Seleccionarla. Nada más. Tengo la opción de. Cambiar esta foto. Supongo que no me gusta la flor. Entonces en vez de borrarla. Puedo ir a imagen. Cambiar imagen. Y me voy a bandera. Entonces de esa manera. Puedo ir cambiando. Entre una imagen y otra. Sin necesidad de. Seleccionarla. Seleccionarla. Borrarla. La imagen. Y vamos a guardarlo. Listo. Y ahí ya tenemos. Listo. El cuarto ejercicio. Y ahora viene el último. Ejercicio de. Aplicaciones. Donde también vamos a hacer el texto. Y darle. Los formatos correspondientes. Vamos al wordpress. Vamos a dividirlo. Y escribimos el texto. Listo. 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 Y repetimos el mismo proceso Dale el formato El texto que está en mayúscula Por eso es importante escribirlo tal cual como está acá Me pide una fuente llamada Lúcida Casual Yo esta fuente no la tengo en mi computadora Tengo Lúcida Bright, Lúcida Caligraphy Lúcida Console, Lúcida Fax, Handwriting O sea, tengo un montón menos la que me pide el documento Entonces voy a elegir una de las que tengo acá Por ejemplo, Lúcida Console Pero voy a hacer cualquier otra El tamaño me pide el tamaño 12 Cursiva Color azul Y alineación central Luego me habla del primer título Que tiene que estar en letra Comic Sans Tamaño 14 Negrita, subrayado Y color rojo Y alineación central también Ahora me dice que Los tres párrafos Este bloque Y el otro bloque No los puedo seleccionar Entonces tengo que hacer este cambio Uno por uno Primero cambio El primer párrafo Book Anticua Tamaño 12 Negrita, subrayado No Negrita Y cursiva Color verde Y la alineación Va a estar a la izquierda La dejamos ahí por defecto Y acá lo mismo Book Antigua Tamaño 12 Tamaño 12 Va a estar en cursiva y negrita Y ahí me voy al tercer párrafo A los subtítulos Debemos colocarles viñetas Entonces hago un clic Le aplico la viñeta Desde la lista desplegable Tenemos distintos estilos de viñetas En este caso Esta sería una viñeta gráfica Pero después tenemos listas numeradas también Así que voy a colocarle esta viñeta Y vamos a colocarle los estilos Comic Sans Tamaño 12 Negrita Color azul Y alineación centrada Y lo mismo con el siguiente Aplicamos la viñeta Color azul Alineación centrada Comic Sans Tamaño 12 Ah, me falta un negrito Antes de continuar Voy a guardarlo Número 5 Y por último Me falta Me dice las palabras Me pide unas palabras específicas Que tienen que tener un formato Así que voy a buscar el sonido Tiene que estar en Lucida Sans Este sí lo tengo Lucida Sans En negrita Negrita ya está aplicado Así que lo único que tengo que hacer Es cambiar el color A este sonidos No Entonces acá le voy a indicar lo siguiente Quiero que me busque Solo palabras completas Para no caer en el error de Cambiar otra que no corresponde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora Bidirecciones Ahí parece este Yo lo escribí con acento Sí Y lo escribí con acento Gracias por ver el video cerrado ah, uff analógico ahora sí muy bien, listo colocar una sangría en primera línea para cada párrafo, nuevamente marcamos solamente el párrafo y como es de primera línea y es exacto 2 centímetros, lo voy a llevar directamente al 2 pero si ustedes quieren van al botoncito de párrafo y en primera línea colocan como prefieren no un problema y por último insertar una imagen realizada en Paint mirando el color vamos a poner el negro vamos a bordar y traemos una fotito del Paint listo y ahí recién ya lo guardo y este ya sería el último ejercicio del día ¿cómo hago para entregar las tareas? una vez que yo las tengo acá tengo la tarea me voy a la opción de ver tarea y acá donde dice añadir o crear voy a hacer un clic y me voy a la opción archivo una vez que estoy acá me voy a la opción de ver tarea y busco la carpetita si yo por ejemplo hago doble clic lo único que me va a estar subiendo es ese archivo nada más entonces en vez de voy a tocar acá la crucecita para sacarlo en vez de colocar todo uno por uno lo que vamos a hacer es lo siguiente en esta sección vacía de la ventana vamos a mantener presionado y sin soltar voy a arrastrar y de esta forma estoy seleccionando todos los archivos presiono acá en abrir y acá se van a estar cargando todos los archivos y presionamos acá en entregar supongamos que por X motivo me faltó supongamos que yo ya lo entregué y de repente me olvidé un documento y ahora no puedo añadirlo lo que tendría que hacer es anular la entrega y una vez que lo anule ahí recién me da la opción de poder continuar añadiendo más documentos entonces en caso de que nos hayamos olvidado de entregar uno y ahí lo entregamos entonces acá ya me dice entregado acá en trabajo de clase se van a encontrar que a ver si aparece vamos a actualizar acá se agregó una nueva sección llamada material extra y acá está el programa de mecanografía que yo les había comentado en caso que quieran tipear practicar para escribir más rápido sin mirar el teclado cuando hacen un clic acá les va a decir meca setup hacen un clic y les va a abrir otra pestaña nueva que no es de Google Drive sino que es de Mediafire puede que les aparezca un montón de publicidad a los costados en este caso yo las tengo bloqueadas y presionan en el botón de Download que es descargar en inglés solamente eso si les aparece una ventana como me acaba de aparecer a mí esto es publicidad no toquen nada y cierran directamente el archivo no pesa no pesa nada así que en menos de un minuto ya lo tienen descargado en la computadora si van a este equipo o al explorador de archivos van a acceder a la carpeta descargas y acá ya tienen el programa meca setup como se instala van a hacer doble clic Windows les va a pedir autorización les pregunta ¿quiere permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? si le decimos que no no va a ejecutar la instalación así que le decimos que sí y se abre el asistente de instalación de mecanografía la instalación es sencilla ponemos siguiente acá dice dónde es que se va a instalar o sea esto es en caso de tengamos otros discos dentro de la computadora aparte del disco C se pueden tener discos externos o discos esclavos o un pendrive también entonces en este caso que se instale en el disco C voy a siguiente y lo instalo acá automáticamente me aparece la opción de ejecutar mecanografía voy a terminar y acá se ejecuta el programa yo acá lo voy a cerrar ¿qué pasa si quiero abrirlo? supongamos que ya apague la computadora la enciendo y quiero abrir el programa este archivo que dice meca setup es el instalador o sea una vez que se instala listo si quieren esto lo pueden eliminar no ocupa mucho espacio pero por las dudas para no confundirse y en el escritorio les va a aparecer el icono de mecanografía con una flechita chiquitita en el rincón indicando que es un acceso directo cada vez que quiera usar el programa voy a ir acá y acá es donde voy a hacer doble clic y ejecutamos el programa una vez que lo abrimos por primera vez tenemos que ir a la opción de gestión de usuarios porque tenemos que darnos de alta como usuarios nuevos yo lo voy a eliminar bien para darnos de alta hacemos un clic en el botoncito que tiene el más y colocamos el nombre esto es en caso que varias personas quieran usar el programa como para tener un orden de usuarios porque nos va a decir en que nivel nos encontramos o sea nos va a dar todos los datos del usuario una vez que hicimos clic en la carita con el más para añadir un usuario voy a seleccionarlo con un clic y voy a presionar acá en aceptar entonces ahora ya aparece mi nombre de usuario y nos vamos a la opción de realizar ejercicios me aparece en la parte superior las letras que tenemos que presionar en la parte de abajo una fotito de un teclado y me indica mediante un botoncito rojo que tecla es la que tengo que presionar y en la parte inferior aparece también un panel y me dice con que dedo tengo que tocar esa letra en este costado me aparecen las pulsaciones que vamos teniendo acá me indica cuáles son las pulsaciones estas son las pulsaciones totales y estas son las pulsaciones por minuto y me dice que tengo que conseguir 25 pulsaciones y acá me indica los errores en el momento que nosotros estamos escribiendo y nos equivocamos acá va a empezar a contar los errores si yo tengo más de 5 no me acuerdo serán 5 o 6 errores no me va a dejar pasar al siguiente nivel si de repente tengo 2 errores me deja pasar pero si tengo 5 ya no me deja pasar entonces si yo quiero reiniciar toco en este botoncito entonces me reinicia el bloque si yo por ejemplo escribí cualquier cosa ahí ya tengo 17 errores yo sé que no voy a pasar al siguiente nivel entonces puedo reiniciar el ejercicio me dice ¿estás seguro que quiere volver a empezar? sí quiero volver a empezar y ahí arrancamos nuevamente ¿qué pasa si tengo activada la mayúscula? por más que esté colocando correctamente las letras ¿qué pasa? me las pedí a minúsculas entonces me toma como un error ahí reinicia entonces las teclas tienen que estar los dedos tienen que estar posicionados de la siguiente manera lo que es el índice o sea cada índice va a estar posicionado en las siguientes letras en la F y en la J si se fijan en la mayoría de los teclados esas teclitas tienen como un pequeño reborde en el borde inferior tienen una pequeña rebarba eso es para no tener que estar viendo el teclado tocan la F y la J y van a sentir como un pequeño relieve entonces ahí posicionan el índice y después reparten el resto de los dedos entonces el índice va a estar acá después el dedo medio el anular y el dedo pequeñito esto es para la mano izquierda en el caso de la mano derecha va a estar el índice en la J el dedo medio en la K el anular en la L y el meñique en la Ñ esa es la posición en la que tienen que estar las manos luego con los pulgares presionamos la barra espaciadora puede ser cualquiera de los dos pulgares no hay problema entonces me dice primero con el dedo chiquito empezamos presionamos la una vez ahora me dice con el dedo siguiente la S y con el que sigue ahora me dice que con el pulgar de la mano derecha tengo que hacer el espacio pero yo puedo hacerlo con cualquier pulgar yo lo voy a hacer con el de la izquierda porque me resulta más cómodo y ahora empiezo con el dedo pequeñito con la N entonces siempre lo más cómodo va a ser dejar posicionados los dedos ya distribuidos en el teclado entonces va a ser mucho más fácil entonces acá fíjense que tenemos las pulsaciones acá tengo 45 me dice que como mínimo tengo que tener 25 pero ya con 45 estoy bien entonces quiere decir que la velocidad es bastante buena cuando llego al final si yo presto atención me indica que tengo que presionar la tecla enter porque tengo que hacer un salto de renglón si toco la barra espaciadora ahí me lo tomo como un error entonces me lo marco en rojo y acá me contó un error así que tengan cuidado cuando llegan al final tienen que presionar sí o sí la tecla enter y ahí me lo tomo de manera correcta una vez que finalizamos el primer nivel automáticamente si no cometimos muchos errores nos va a permitir pasar al siguiente nivel y ahí me dice has realizado bien esta prueba a por la próxima continuar y ahí ya se habilita la siguiente donde todas son muy parecidas pero acá tengo ASDF me agregó la letra G y me dice que con el dedito anular que lo usamos para tocar la F ese mismo dedo va a pasar a la tecla de al lado va a pasar a la G y después va a regresar a la F y lo mismo con la otra mano yo tenía la J con ese mismo dedo con el índice paso a la H y después regreso a la J si en algún momento yo me equivoco no puedo borrar porque si toco la tecla de retroceso me lo está tomando como el error entonces acá puedo reiniciar el ejercicio si yo quiero salir presiono acá la crucecita y ahí regreso al menú acá en el visor de elecciones yo puedo ver todos los niveles que tiene son como 36 niveles y en cada uno puedo ver los bloques cuando se llega al nivel a ver si era el creo que era el 12 en el nivel 12 en el bloque 4 ahí ya tengo mi primer párrafo este es el primer texto si yo quisiera practicar puedo saltarme todos los demás y digo quiero realizar este ejercicio a ver como me va escribiendo un texto esto es en caso que uno quiera ir probando por partes voy a presionar volver y acá lo cierro me va a presionar